que tal hermanos como estan aqui les habla Super Mario Gileon y espero se encuentran demasiado bien el dia de hoy como ya lo saben coleguitas dia a dia les voy a estar trayendo la probabilidad de SHINY aqui para la seccion de SHINY RATES del dia y hoy mis hermanos a 1 de mayo del 2022 pues bueno les voy a traer las mejores probabilidades del evento o fuera del evento para que ustedes sepan sobre de que pokemon irse si es que lo quieren en su version vario color en este momento aun estamos actualmente en el evento de mega evolucion y bueno mis hermanitos vamos a tener algo bonito porque hoy se celebra tambien el Ray Day de Kangaskhan asi que bueno coleguitas no le demos mas largas vamos a dar inicio a este video vamos para alla papus vamos para alla y bueno mis hermanitos paso a recordar que aqui este video es para las personas que sean legales y tambien para las personas fly paso a recordar tambien que las personas fly obviamente tienen una mejor probabilidad de sacarlos porque pues tienen mas libertad de buscarlos pero bueno mis hermanitos de igual forma todos tenemos el mismo chance de que lo recuerden esto es pura pura suerte pero bueno mis hermanitos vamos a estar dando inicio con las comparativas y tambien para recordar que el evento de mega evolucion acaba el dia de hoy asi que pues si tu eres de este lado del mundo o tambien todavia eres de una persona hispanohablante pues este video todavia te es útil asi que bueno mis hermanos nos vamos a dar inicio con el buenisimo de vuelvaso vamos a estar viendo que ayer no teniamos el 1 sobre 586 pero el dia de hoy amanecio sobre 1 sobre 513 el buen Charmander hoy tiene una buenisima probabilidad de sacarlo en su version vario color lo tenemos en 1 sobre 463 cuando ayer estaba sobre 1 sobre 600 lo cual era muchisimo mas arriba del standard lo cual era un poquito mas dificil sacarlo en su version vario color pero bueno hermanitos avancemos con el siguiente starter eso si hoy amanecio muy de malas el buen de Squirtle lo cual me saca un poquito de onda porque hoy esta en 1 sobre 644 y ayer estaba sobre el standard muchachos asi que pues bueno mis hermanitos si hoy estan buscando al buen Squirtle no es el dia muchachos hoy no es el dia seguidamente vamos a estar avanzando con el buen Slowpoke ayer si lo teniamos 1 sobre 580 y hoy amanecio 1 sobre 500 casi 550 mis hermanos hoy amanecio ligeramente asi como mmmm se tengo ganas de salir mas vario color pero bueno mis hermanitos ahora si vamonos con el mas importante por el hecho que hoy si vamos a tener muy buen chance de sacarlo para todos y esto es porque hoy vega Kangaskhan y bueno hace su apertura de este lado de hispanohablante ya lo saben hoy tiene Ray Day pero bueno si tu tienes chance de estar en Australia en este momento de forma legal o estas volando mediante Red Bull pues bueno ayer lo teniamos en menos de 1 sobre 120 pero hoy amanecio seguidamente de buenas esta 1 sobre 120 tiene muy buena probabilidad mis hermanos muy buena probabilidad esto siendo de manera salvaje ahora si tu vas a estar yendo mediante Ray Day hoy lo vas a tener en un aproximado de 1 sobre 10 vas a tener un chance muy grande de sacarlo en su versión vario color de hecho yo ayer estuve haciendo unas pruebas y de hecho en las cuentas en las que estaba jugando si mis hermanos en todas consegui Shire en todas consegui Shire pero bueno colectas también paso a recordar que Landorus actualmente sigue estable y todavía sigue estando en las incursiones de 5 estrellas también paso a recordar que si ustedes no lo vieron ayer en la noche subí un análisis profundo análisis completo de lo que vendría siendo Landorus ambas formas su forma avatar y la forma Therian en el competitivo y también para PvE que tan bueno es vayan a checarlo muchachos vayan a checarlo en fin avancemos con la siguiente sección bueno mis hermanos avanzamos con la siguiente sección vamos a irnos primeramente con Gasly el día de ayer lo teníamos en 1 sobre 552 era arriba del estándar y hoy amaneció ligeramente más de buenas mis hermanos no fue mucho pero pues es trabajo en esto estamos en 1 sobre 501 hoy tenemos mejor chance de sacar este suculento porque la verdad es uno de los mejores vario color en la región de canto si no lo tienes yo te recomiendo que te hagas uno si no lo tienes yo te recomiendo que te hagas uno porque él y Gengar la verdad sirven bastante bueno Honta también para la super por qué no vamos a avanzar con la ovejita mis hermanos el algodón de azúcar me parece que está por acá ahí está ayer lo teníamos 1 sobre 509 y hoy amaneció 1 sobre 495 ligeramente tenemos más chance que el día de ayer muchachos no hay mucho que decir realmente de la ovejita el día de hoy pero bueno vamos a estar avanzando con el buen de Bonnery ahí lo tenemos ayer estaba 1 sobre 492 pero hoy si dijo sabes que ya no quiero salir en la versión vario color y hoy estaba 1 sobre 650 hoy si está bastante bastante difícil de sacar no imposible pero bastante difícil de sacar en su versión vario color lo que viene siendo Snowbird hoy si puedo decir mis hermanos que es el mejor día para sacarlo en su versión Shiny de hecho ayer logré sacar este en su versión vario color con muy buenos IVs ya les estaré subiendo video el día de bueno chance hoy por qué no o mañanita temprano no importa pero bueno mis hermanitos esto ha sido las probabilidades Shinies del día recuerden estoy haciendo énfasis a los Pokémon de evento que tienen acceso a Mega Evolución en su fase final que les puedo decir mis hermanos ahí tenemos buenos chances como también hay unos que la verdad pues ya se dispararon sus probabilidades no son recomendables de buscarlos de hecho si los ves trata de pues de cliquele rápido aunque sepas que no hay buen chance de sacarlos en su versión vario color pero bueno coleguitas no te pierdas bueno el video de de Shiny Race del día todos los días lo estamos haciendo para que no te pierdas las mejores probabilidades y sepas sobre de quién irte recuerden se viene un próximo evento super super cerquita así que atentos para esas nuevas probabilidades nos vemos mis hermanitos suscríbanse y dejen su cunento like para seguir creciendo nos vemos ¡Gracias!